Muy buenas tardes, Katiuska, y muy buenas tardes a todo el Perú. Información en vivo desde Torre Tagle, y es que hace unos minutos nada más acaba de culminar esta ceremonia, donde ya Elmer Chalert está como el nuevo canciller peruano. Precisamente en medio de su discurso se pudo referir sobre el proceso electoral en el país de Venezuela. Recordemos que una vez que hizo en sí, juramentó como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, pudo dar unas breves declaraciones donde indicó que el problema de los venezolanos deberá ser resuelto por ellos mismos. Ante ello, ha venido durante estos últimos días tratando de rectificarse. El día de hoy, en medio de su discurso, en medio de los invitados, e incluso frente a Javier González Olechea, el ex canciller rectificó estos argumentos en su defensa, y precisamente indicó que existen irregularidades en este proceso electoral. Escuchemos. Que no hay ningún cambio de giro. No hay ningún cambio de giro. El Perú continuará manteniendo su firme e invariable posición de exigir el respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado. No se han presentado las actas electorales de estos comicios de acuerdo a ley, a la ley venezolana, lo que es evidencia de graves irregularidades en el proceso. Las que ya hemos, por demás, denunciado. No reconocemos por ello esos resultados. Asimismo, condenamos enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política que sufren nuestros hermanos venezolanos, en particular aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Hemos rechazado resueltamente la orden de aprehensión emitida en contra del señor Edmundo González Urrutia. Es decir, lo que sucede en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y la región y también la mayor preocupación. Por ello, el Perú reitera una vez más que continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la libertad. Bien, Cati Óscar, de esta manera el nuevo canciller ha podido condenar enérgicamente estas detenciones consideradas por él arbitrarias contra los opositores del régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros le informamos a través de los 95.5 de la FM Lima exitosa La Voz que integra el Perú. Gracias. 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 Gracias.